Luego de que Rivol se lesionó la espalda en el último partido contra el Rayo Vallecano, el pelado Banzal se quedó sin un creador de juego para el próximo Superclásico contra el Real Madrid, por lo que llamó a Oliver para ascenderlo del segundo equipo al primero, y lo puso como titular en el clásico más importante del mundo. Es por esto que en el día de hoy veremos el partido completo entre el Real Madrid y el Barcelona, partido el cual marca el debut de Oliver en la Liga Española. El Superclásico arranca con Oliver recibiendo un pase del delantero Luical. El japonés en vez de tocar hacia atrás, gira su cuerpo para quedarse en el centro del campo, haciendo una clara provocación a Natureza para que vaya a marcarlo. El brasileño pica el anzuelo y corre para enfrentarlo. Tsubasa conduce el balón y luego engancha rápidamente hacia la derecha, lo que era una clara imitación de la finta de Aoy Shingo. Natureza no pensaba comerse ese regate, y con un solo salto hacia atrás se pone a la altura de su rival, tras lo cual se barre para intentar recuperar la pelota. Oliver lo esquiva con un salto mientras controla la bola, a lo que Natureza reacciona lanzando una patada hacia atrás, con la cual agarre y sostiene la pelota por detrás de la rodilla. Tsubasa no pensaba permitir que el brasileño se quede con la posesión, por lo que engancha la pelota con la zurda para hacer que Natureza pierda el control. El balón sale volando, tras lo cual tanto Tsubasa como Natureza se paran para rematar con una volea. Ambos llegan a la pelota al mismo tiempo, lo que produce que esta se quede estancada entre las piernas de los dos jugadores. Roberto Carlos se cansa de ver como los novatos estaban jugando solos, y se lanza con una patada asesina para rematar el esférico. El disparo de Roberto sale con una potencia endemoniada desde mitad de cancha, y se dirige rápidamente hacia la portería rival. El arquero Richard alcanza a reaccionar a tiempo, y con un tapadón espectacular manda a la esférica el tiro de esquina. Luis Figo se dirige al borde de la cancha para batear el córner. El público del Barcelona aprovecha el momento para gritarle de todo, ya que algunos le pedían cariñosamente que vuelva a jugar para el equipo, mientras que otros lo cagaban apudiadas por irse a jugar al archerrival. El público estaba tan caliente con Figo, que incluso se ponen a tirarle basura para evitar que pueda batear el tiro de esquina, por lo que el árbitro le pide ayuda a la policía para que puedan cubrir a Figo mientras ejecuta el córner. El portugués manda un centro venenoso para Blueno, el defensor y capitán del equipo, pero la pelota no llegaría a su destino, porque González llega antes y rechaza la bola. El balón cae en los pies de Tsubasa, quien se gira rápidamente para dar inicio al contraataque. El lateral holgado baja a defender para alcanzar al japonés, y entre tanto lo hacía. Recuerda como el entrenador de la Casa Blanca les había ordenado que caguen a palos a Tsubasa cada vez que puedan, ya que si Banzal perdió a otro creador de juego, entonces su alineación estará arruinada. Holgado le entra con fuerza al amigo del balón, pero el japonés no solo logra aguantar la embestida, sino que se la devuelve con aún más potencia, mandándolo español al suelo. El profesor Taishi celebra la demostración física de su pupilo, y declara que el entrenamiento de Hawái había convertido a Oliver en una auténtica máquina. El japonés queda frente a frente contra el último central del conjunto de blanco, el cual es Iván Gael, el mejor defensor del equipo y también titular de la selección española. Oliver gambetea a la izquierda, a lo que Iván Gael reacciona pegándole un patadón que manda al jugador de Barcelona al suelo. El árbitro pita la falta, y luego le saca un amarillo al defensor. A pesar de que no pudo anotar, Oliver queda contento con la jugada, porque uno de los mejores defensores del mundo no pudo detener su regate, y tuvo que recurrir a una falta para evitar que anote. Tsubasa habla con Lyukal para ponerse de acuerdo con el tiro libre, tras lo cual toma carrera para ejecutar la falta. El amigo del balón se pone a imitar los saltitos de Roberto Carlos, y luego corre hasta el costado de la barrera. Lyukal en vez de patir al arco le pasa la pelota, ya que Tsubasa le había pedido que lo deje enfrentar a Iván Gael una vez más, porque estaba seguro de que sabe si iba a poder vencerlo. Y Iván Gael le grita a Oliver que no lo subestime, y después córrese adelante para entrarle con todo al japonés. Sin embargo, todo esto era una trampa, porque el verdadero plan de Oliver era traer la marca rival para dejar solo a Overs, quien queda en una inmejorable posición para anotar. Natureza se barra en el último segundo, y alcanza a desviar el remate de Overs con lo justo, por lo que la pelota acaba pegando en el travesaño. Oliver hace su clásico salto antecribitatorio para rematar de chilena, pero el capitán del Madrid lo bloquea con el cuerpo, y mientras están en el aire aprovecha de decirle al japonés que a diferencia del resto él no lo subestima, y que pensaba marcarlo de la misma forma con la que marcaba a Rivaul. Tsubasa le responde que él no es como Rivaul, y luego le toca la pelota con el taco Grandiós justo antes de caer, dejando al capitán del Barcelona en una muy buena posición para rematar. No obstante, Grandiós de nuevo patea como el orto, y manda la pelota justo a las manos del portero Casillas. La hinchada del Barcelona estaba maravillada por el juego de Tsubasa, y se ponen a curiar su nombre para hacerle sentir el apoyo. Natureza aprovecha la pequeña distracción para pedirle el balón al portero, y después se pone a conducir la esférica en dirección a la portería rival. El brasileño Almieja sale a marcar a su compadreo de la mitad de la cancha, por lo que Natureza se gira y pone a rebotar la pelota con el pie, tal como si se tratara de una pelota de básquet. Aquí el hermano de Natureza piensa que su hermanito se parece mucho a Tsubasa, ya que Natureza también consideraba al balón como su mejor amigo, y desde que era pequeño iba con él a todas partes por el Amazonas. Volviendo al juego, Natureza se lo engancha hacia la derecha para engañar a Almieja, y luego mete un taco por entre medio de las piernas del defensor brasilero, humillándolo completamente. Fonseca intenta ayudar a su compañero a marcar a Natureza, pero el talentoso midocampista también lo supera, esta vez utilizando a Figo para que lo ayude con una pared. Natureza se acomoda para rematar al arco, sin embargo, todo era una finta para engañar a González, quien se come el amago completito. Natureza entonces mete un taco que deja totalmente libre a Raúl, quien se encarga de abrir el marcador con un potente remate a la izquierda. 1-0 para el Real Madrid. Tsubasa felicita a su rival por el tremendo jugadón que se acaba de mandar, tras lo cual le pide el balón al portero para reanudar el partido, y el japonés anima al resto de sus compañeros, diciéndoles que el encuentro no ha hecho más que empezar, y les pide que le echen huevos para conseguir el gol del empate. Pero el pequeño discurso de Oliver no sirve para una mierda, porque apenas cerran un del juego, Natureza se hace con la pelota de forma casi instantánea, y luego retira al capitán del Barcelona con un sombrerito con el taco. Almieja va todo caliente por la revancha contra Natureza, y declara que no le va a engañar de nuevo, pero solo un par de segundos después se come un tremendo taco de ruleta. El pelado ya estaba hasta las pelotas de ser humillado, por lo que le pega un patadón histórico al jugador del Real Madrid, el cual lo manda directo al suelo y lo hace ganarse una amarilla. Almieja estaba tan caliente con Natureza que se autotrolea, diciéndole que no le toma el pelo. Natureza le contesta que como chucha le va a tomar el pelo si está calvo, tras lo cual declara que solo está aquí para luchar en la cancha. El pelado estaba completamente fuera de sí mismo, y si no fuese porque Oliver lo detuvo, de seguro le habría mandado un vergazo a Natureza y lo habrían echado cagando del partido. Roberto Carlos y Natureza se ponen de acuerdo para patear la falta, y una vez que se acomodan y la barrera está lista, ambos empiezan a dar saltitos antes de dirigirse a golpear la pelota. Los jugadores de la barrera conocían bien la tremenda potencia que tenía Roberto Carlos en las patas, y varios temían seriamente por su vida. El dúo de brasileños remata la pelota al mismo tiempo, haciendo un tiro gemelo que termina mandando volar al pobre González. El rebote le queda a Tsubasa, quien estaba seriamente preocupado por la salud de su compañero. González le dice que está joya, y que siga adelante con el juego, por lo que Tsubasa se gira para dar inicio al contraataque. Natureza llega casi de inmediato a marcar a su rival, así que los dos vuelven a tener un duelo para ser la figura de la cancha. Tsubasa copia la técnica que Natureza le hizo al Mijas un rato, y le da un poco de su propia medicina al brasileño, o al menos lo intenta, porque Natureza como siempre alcanza a reaccionar, y utiliza su talón para cortar el regate de Oliver y mandarle un pas a Marientos. Tsubasa evita que la pelota llegue a su destino con otro taconazo, el cual manda a la pelota a volar por el aire. Tanto Tsubasa como Natureza saltan quién sabe cuántos metros en el aire para rematar el esférico, y ambos terminan haciendo un trancazo antigrevitatorio que deja a todos en el estadio con la boca abierta. En ese momento Natureza demuestra ser un poco más rápido que Tsubasa, y con su pierna izquierda le filtra un paso al delantero a Marientos. Como González sigue sin aire por el tremendo pelotazo que había parado, al Mijas el encargado de detener al español. El defensor brasileño se barre con todo para evitar que Marientos remate el arco, y termina cometiendo una aparente falta al borde del área. Y digo aparente porque en realidad no fue falta, sino que Marientos se ve tirado un descarado vicinazo justo enfrente de los ojos del árbitro, así que se ganó una tarjeta amarilla por simulación. Oliver aprovecha la pausa para pedirle perdón a sus compañeros, ya que hasta ahora le había dado prioridad a su duelo contra Natureza en vez del juego colectivo, y eso estaba perjudicando el equipo. Así que les promete que desde ahora en adelante hará todo con el objetivo de conseguir la victoria. Los viejos amigos de Tsubasa estaban preocupados por él debido a que Natureza lo estaba dejando de hijo, y pensaban que eso iba a afectar la confianza de Tsubasa durante el partido. Roberto les dice que se dejen de hablar weas, porque Tsubasa ya no es el mismo que era antes, y cosas tan pequeñas como perder un duelo no afectarán su mentalidad. Y efectivamente, Roberto tenía razón, porque Tsubasa ya estaba pensando en cómo anotar el gol del empate. Lo que demostraba un gran crecimiento mental que proviene justamente del hecho que estuvo jugando en segunda. Natureza insiste en seguir a Tsubasa para continuar con el duelo, pero el japonés lo evita con rápidos toques y haciendo paredes. Natureza estaba tan obsesionado con el amigo del balón, que lo siguió sin darse cuenta de que estaba absorbando la marca del equipo, lo cual permitió que los jugadores del Barcelona perezcan libres por el sector derecho de la cancha. El Barça empieza a jugar al Tikitaka para avanzar por el campo. Lo que desordena completamente la marca del Real Madrid, a quienes les estaba complicando seguir a los jugadores debido a que estaban cambiando de puesto constantemente. Overs ve que Tsubasa está completamente libre, así que le manda un pelotazo hacia el sector izquierdo de la cancha. Oliver controla el esférico y rápidamente se pone en posición para hacer el clásico tiro con efecto. Natureza le advierte a Castillas que ahí viene el tiro que estaban esperando. Ya aquí es donde nos muestran un pequeño flashback en donde Natureza le enseña al joven portero español cómo funciona el legendario tiro de Tsubasa. Tras ver el disparo desde distintos ángulos y con diferentes efectos, Casillas admite que el tiro de Tsubasa es algo de otro mundo, pero que aún así pensaba detenerlo, porque quería convertirse en el mejor portero de la historia del Real Madrid. Regresando al juego, Tsubasa remata el arco con su tiro con efecto. Casillas rápidamente reconoce la trayectoria de la pelota, y se pone a correr hacia la izquierda para atrapar el disparo. Al ver el tiro de Tsubasa bien de cerca, Casillas comenzó a darse cuenta de que era mucho más lento y débil que los remates de Natureza, lo cual se debía a que en realidad Tsubasa no había pateado el arco, sino que modificó el tiro con efecto para convertirlo en un pase y engañar al portero español. Luical aparece justo en el momento preciso para estirarse y empujar la pelota, anotando así el gol que pone el marcador en tablas otra vez. Los jugadores del Barcelona se deshacen en elogios para Tsubasa, y lo felicitan por el gran pase que le metió el Ucal, incluso hasta Rivo le para el dedito en señal de aprobación. La gente en el estadio se vuelve loca al ver que el equipo estaba renaciendo, y empiezan a ejercer presión para ayudar al Barcelona a controlar el juego. Los jugadores del Real Madrid se ponen nerviosos al sentir el ambiente del público local, y producto de ellos que pierden la posesión. La pelota regresa como siempre a los pies de Tsubasa, quien se enfrenta a la marca del defensa blueno. El japonés aguanta la presión como los campeones, y luego se gira para darle otro pase al Ucal. El holandés se lanza de palomita para cabecear la pelota, a lo que Castillas reacciona con un manotazo que salva a su equipo del segundo gol. Rivo se siente orgulloso de ver el gran trabajo que estaba haciendo Tsubasa en la cancha, y declara que ahora sí podía considerarlo como su auténtico rival. El japonés es el encargado de batir el tiro de esquina, el cual termina siendo rechazado por el capitán del conjunto de blanco. Pep se hace con el rebote, y después le devuelve la pelota a Tsubasa, quien engaña a la defensa madrilista metiendo un pase de taco para Luis Empoli. El jugador polifuncional del Barça remata de primera, pero Castillas como siempre está atento, y de nuevo manda la pelota al tiro de esquina. Minutos más tarde, Tsubasa vuelve a tener la oportunidad de atacar por el centro, y utiliza el pase que le dieron para mandar a comprar Pan Evangel con una elegante finta. El talentoso defensor español le evita que la pelota le quede cómoda al jugador de Barcelona, y desvía la trayectoria del balón con la planta del pie. Tsubasa se ve obligado a improvisar para mantener el control del esférico, así que manda la pelota hacia arriba para intentar rematar con una acrobacia aérea. Bule no golpea a Tsubasa a la espalda para evitar que alcance a llegar a disparar, pero el tiro le salió por la culata, porque gracias a su golpe Tsubasa rebotó en dirección a la pelota, y con una potente volea aérea vacunó Castillas en el minuto 28 de la primera parte. 2 a 1 el marcador a favor del Barcelona. Los compañeros de Tsubasa corren a felicitarlo por anotar su primer gol en la liga española. Tsubasa se muestra orgullosa por el juego de su marido, mientras que Roberto casi se le salió una lágrima al ver a su pupilo anotar en el clásico más importante del mundo. Tsubasa estalla de alegría al conseguir su objetivo, y celebra el gol delante de las más de 100.000 personas que estaban curiando su nombre en el estadio. Natureza se sentía frustrado por el hecho de que hace rato no le llegaba el balón, y estaba pensando seriamente en abandonar su posición para seguir a Tsubasa por toda la cancha, aunque eso signifique ganarse el odio del resto de la plantilla. Natureza se pone a silbar de la nada, y si te preguntas el por qué Chucho lo hace, quédate tranquilo, porque ahora es cuando tenemos un flashback para contar lo del silbido. Resulta que cuando Natureza llegó a España, lo hizo acompañado de su hermano mayor que también es su representante. En ese entonces Natureza se la pasaba silbando, pero no lo hacía por gusto o emoción, sino que silbaba para olvidarse del aire asqueroso de Madrid, ya que para el que se crió la selva virgen del Amazonas, prácticamente cualquier ciudad en el mundo tenía un aire altamente contaminado. Así que digamos que lo del silbido es una técnica que utiliza para olvidarse de lo malo y concentrarse. Regresando al juego, Natureza va a buscar la pelota a la portería para reanudar el encuentro, y de pasada le pega una mirada a Oliver para hacerle entender que esto no echó más que empezar. Aquí volvemos al pasado de Natureza, en donde vemos cómo tomó las pruebas para ingresar al Real Madrid. En el entrenamiento, el brasileño se bailó a cada jugador del segundo equipo de la Casa Blanca, y también demostró su gran fuerza física aguantando a Samuel, un defensor tanque del primer equipo. Las jugadas de Natureza ese día fueron tan buenas, que apenas el entrenador recibió los videos salió corriendo al hotel para buscarlo, y le dijo que era más que bienvenido para jugar en el Real Madrid. Tras ello, Natureza fue presentado de forma oficial con el dorsal número 0, el cual simbolizaba el potencial infinito que tenía el brasileño dentro de la cancha. Desde entonces Natureza se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la Casa Blanca, y no soltó la camiseta de titular hasta el día de hoy. Volviendo al encuentro, el Real Madrid le había puesto una doble marca al creador de juego del Barcelona, ya que por fin se habían dado cuenta de que Subasa era la mente maestra detrás de cada ataque del conjunto local. Es por esto que el Barcelona empieza a utilizar al veterano de mil batallas Luis Empoli, quien habilita al delantero Luical para que se remate a la portería rival. Casillas ataja la pelota fácilmente, y luego Guti se hace con el balón tras interceptar a Subasa. El 14 de los blancos rápidamente se ve rodeado por la marca del Barcelona, así que no le queda de otra que pegar un pelotazo hacia delante. Natureza corre con todo lo que tiene para llegar a la pelota, y la detiene justo antes de que salga de la cancha. Detrás del brasileño, el juez señala que solo se añadirá un minuto de tiempo extra, así que Natureza solo le quedaban 60 segundos para intentar empatar el marcador antes de irse al descanso. El brasileño conduce la pelota en diagonal para enfrentarse al Mieja, y luego engancha hacia la derecha para abrir la cancha. Tanto sus compañeros como los jugadores del Barcelona pensaban que se estaba abriendo para meter un centro, pero Natureza tiene en mente otra cosa, y en vez de centrar, detiene la pelota para esperar que el hombre de la marca de la serpiente llegue a defender. Cuando quedaban menos de 15 segundos para el final de la primera parte, Natureza hace su jugada, y pisa la pelota hacia atrás para luego girarse y meter un remate con el taco, el cual pasa por entremedio de las piernas de Fonseca. El disparo toma totalmente por sorpresa al portero, y debido al rebote no alcanza a tocar el esférico. Cuando la pelota estaba a punto de entrar, Tsubasa aparece volando para despejar el balón con un cabezazo, maniobra la cual hace que choque violentamente contra el palo. El estadio completo celebra la tremenda salvada que había hecho el japonés, pero el árbitro les dice que no tan rápido, porque para sus ojos la pelota había entrado al arco, así que pitagola a favor del Real Madrid, por lo que el primer tiempo acaba con un empate a dos goles. Tsubasa se levanta medio resentido por el choque, y junto con sus compañeros se van al vestuario con un sabor amargo en la boca, mientras que Natureza estaba más contento que nunca, porque al final pudo devolver el gol que le había anotado su rival. En los camarines, el entrenador del Madrid agarra puteadas a sus jugadores, debido a que antes del partido les había advertido que marquen bien a Tsubasa, y al final el japonés terminó vacunándolos y metiendo una asistencia. Los jugadores se defienden diciendo que Tsubasa era mucho mejor de lo que esperaban, y que su talento los había tomado por sorpresa. Blue no estaba hasta las pelotas de las quejas de sus compañeros, por lo que sí dirige la pizarra para escribir que Tsubasa es igual de bueno que Rivaul, así que en la segunda mitad debían marcarlo con la misma fiereza que el brasileño. Todos se muestran de acuerdo con el capitán. Antes de volver al campo, Vicente le comunica a Guti que será sustituido, y en su lugar es entrar a Flavio, un mediocampista defensivo cuya única misión en la cancha es marcar de forma personal a Tsubasa. Vicente estaba decidido a romper la maldición de los 20 años sin ganar en el Camp Nou, y es por ello que planteó un cambio de esquema de cara a la segunda parte, cambio al cual no sabremos hasta que llegue el momento oportuno para la trama. Mientras tanto en el camarín del Barcelona, Van Zalt también estaba planteando una estrategia que no sabremos hasta que llegue el momento oportuno para la trama, pero al menos si les puedo adelantar que no pensaba ponerle marca personal a la natureza. Una vez terminado el descanso, ambos equipos salen otra vez a la cancha. La mirada de Tsubasa se encuentra de inmediato con la de natureza, quien le guiñó un ojo en señal de que está ansioso por comenzar. La segunda mitad del Superclásico arranca, y Tsubasa de inmediato se barre con todo para intentar recuperar la pelota. Luis Empoli lo ayuda, y entre los dos se hacen con la posesión. El veterano le entrega el balón a Tsubasa, quien se enfrenta a la marca del recién ingresado Flavio. El pelado tenía bien estudiado el japonés, ya que se había visto cada puto video de sus partidos cuando estaba en Brasil, así que estaba altamente preparado para marcarlo. Tsubasa no ve ninguna debilidad en la defensa de Flavio, y acaba reteniendo tanto la pelota que al final termina siendo rodeado y perdiendo el esférico. El Real Madrid se pone a tocar la pelota rápidamente para llegar al campo rival, y gracias a una jugada acrobática de natureza, Raúl queda en buena posición para anotar. Puyol extrema recursos para alcanzar al delantero del Madrid, y con una barrida le quita la pelota y lo manda al suelo. Al árbitro le parece que la entrada había sido excesivamente violenta, así que pide la falta, otorgándole un valioso tiro libre al equipo visitante. Natureza pide la pelota para patear la falta, por lo que la barrera del Barcelona se prepara para un remate al arco. Sin embargo, el brasileño engaña a todos pasando la pelota al costado, y el que parece justo por su espalda no es otro que el mítico Roberto Carlos, quien patea un verdadero misilazo que pasa por debajo de la barrera y se clava en el fondo de la red. 3-2 el marcador a favor del Real Madrid. Tras el gol, el Barcelona continúa atacando a través de su base, el cual le mete un sombrerito Mikelela y después supera la marca de Flavio con un elegante caño, el que por cierto hizo copiando el regate de Natureza. Y hablando de Natureza, el brasileño estaba más atento que nunca a los movimientos de su rival, y es por ello que logra quitarle la pelota antes de que su base se dé cuenta. El Real Madrid entonces arma el contraataque, y la pelota acaba en los pies de Figo, quien deja atrás a Luis Empoli para después meterle un centro a Marientos. Puyol gana la batalla aérea y despeja la pelota, pero el rebote le queda a Natureza, el cual remate de primera con una volea. El balón se dirige a la portería de Richard con un efecto extraño, debido a que parecía que la pelota iba a salir de la cancha. No obstante, el esférico cambia de dirección cuando toca el suelo, lo que engaña completamente al portero del Barça, pero no al veterano González, quien con una barrida de último minuto evita que el Real Madrid anote el cuarto. Natureza de nuevo corre para hacerse con el rebote, pero esta vez se enfrenta a la marca de Fonseca y Almieja, los cuales se barren juntos para intentar detener el remate del brasileño. Natureza se las arregla para superar en fuerza a los dos juntos, y ejecuta un potente disparo que termina dentro de la portería del Barcelona. 4-2 el marcador. Debido a que Natureza estaba jugando completamente desnudo, el entrenador del Madrid empieza a pensar que estaba ante el nacimiento de uno de los mejores jugadores de la historia, y que era probable que Natureza termine sentándose en la misma mesa que Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Zico y Maradona. Subasa va hasta el fondo del arco para buscar la pelota, y entre tanto se renúdaba el juego, Ribao le dice al entrenador que lo haga entrar a la cancha, porque a este paso se iban a comer una goleada histórica. El pelado le contesta que aún no es el momento, y luego le grita a Luis y a Semon que dejen de seguir a Subasa por todas partes, y que mejor se concentren en crear juego por la banda. Los jugadores del Barcelona obedecen, pero a pesar de seguir al pie de la letra las órdenes de Banzal, son incapaces de crear una jugada de peligro, y Subasa seguía tan marcado como siempre. Ribao lo empieza a calentar al borde de la cancha, por lo que al japonés le quedaba poco tiempo en el campo de juego. Es por esto que Subasa lo da todo en la siguiente jugada, y se desmarca de Flavio para después saltar e intentar anotar de chilena, pero Natureza no pensaba permitirlo, y salta por su espalda para luchar por la pelota. La batalla aérea la gana el brasileño, el cual con un cabezazo rechaza el desesperado ataque del Barcelona. Como si esto no fuese suficiente, el árbitro sanciona a la chilena de Subasa como jugada peligrosa, y le saca tarjeta amarilla por andar desafiando las leyes de la gravedad. Banzal empieza a perder la esperanza de que Subasa los lleve a la victoria, por lo que llama a Ribao para que entre a la cancha. Cuando el balón sale del campo de juego, el juez anunció un cambio para el Barcelona. El número 28 será sustituido por el número 10. Subasa no se podía creer que el pelado lo esté sacando ahora, y se negaba a abandonar la cancha. González le grita que se comporte como un profesional, y le hace entender que está perdiendo valiosos segundos de juego para dar vuelta al marcador, ya que estaban perdiendo por dos goles. Subasa entonces corre llorando para abandonar el campo. Banzal nota que la mirada del japonés aún tenía fuego en sus ojos, así que cambia de parecer, y en vez de cambiar a Subasa saca al delantero Overs, tras lo cual le comunica a Ribao y a Subasa que se olviden del rol de enganche durante el resto del partido, porque ambos tendrán que aprender a coexistir como los creadores de juegos del Barcelona. A Ribao le parece una idea interesante, mientras que Subasa estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de seguir en la cancha. En el Real Madrid quedan con el culo lleno de preguntas al ver a Ribao compartiendo la cancha con Subasa, ya que no sabían en qué posición iba a jugar cada uno, y mucho menos a quién debían marcar ahora que habían dos jugadores tan talentosos en el campo. El segundo entrenador le pregunta a su jefe si acaso se volvió loco, porque esta formación iba en contra de la filosofía futbolística que tanto ha mantenido por años. El pelado le responde que así es, pero también le recuerda que si pierde ese partido lo echarán cagando del Barcelona, así que quería intentarlo todo para salvar su puesto, depositando así toda su confianza en Subasa y Ribao. Ya hablando de ellos, Subasa le pregunta a Ribao que harán con respecto a la posición que ocuparán en la cancha. El brasileño le responde que ambos ocuparán la posición de engancha y delantero, y que rotarán de puesto según lo que requiera cada jugada. Subasa está de acuerdo con la idea de Ribao, tras lo cual el Barcelona reinicia el juego con un saque de banda. Luis Empoli le pasa la pelota a Ribao, por lo que Subasa se adelanta en la cancha para jugar como delantero. El 10 del Barcelona aprovecha el espacio para rematar de inmediato el arco, e impacta la pelota con un potente zurdazo. El disparo choca en el palo y se va para afuera, pero a pesar de que había fallado, el público anima a su estrella para que continúe atacando. Vicente le ordena a sus dirigidos que vayan a por el tercero, ya que quería asegurar el encuentro, por lo que el Real Madrid adelanta sus líneas para armar el ataque. Subasa baja a defender para ayudar a su equipo a ejercer presión, y entre todos logran interceptar el pase de Makelel a Raúl. La pelota de todas maneras le queda a Natureza, quien se enfrenta a la marca de Ribao. El jugador merengue cambetea hacia la derecha, tras lo cual salta para esquivar la barrida de Ribao. Subasa aprovecha que su rival estaba en el aire para robarle la pelota, y luego aceleró el paso para ejecutar el contraataque en conjunto con Ribao. Subasa se cruza por delante de su compañero para dejarle el balón sigilosamente, y después Ribao le devuelve el esférico con un pase. Subasa en dos tiempos filtra una pelota dentro del área para Ribao, la que lo deja frente a frente con el capitán de la Casa Blanca. El 10 intenta irse de la marca regateándose a la derecha, pero Buleno lo ve venir y le corta el paso. La pelota sale volando hacia arriba. Ribao salta para ejecutar una chilena, sin embargo, al final cambia de opinión, y le da un paso a Subasa, el cual se eleva para hacer otra chilena que ahora sí que sí se clava en el fondo de la red. 3-4 el marcador. Subasa de inmediato le pregunta a Ribao cómo está su espalda, a lo que el brasileño contesta que está joya. Subasa entonces va a buscar la pelota para reanotar el juego cuanto antes, ya que quedaban menos de 25 minutos para anotar el gol del empate. Tanto Roberto como el resto de jugadores japoneses que conocían a Subasa pensaron lo mismo al ver la jugada con Ribao. Una nueva combinación dorada había nacido en el Barcelona, eso debido a que el juego de Subasa con Ribao se parecía mucho al que hacía con Misaki la selección japonesa, y era por eso que no le costó nada acostumbrarse a jugar con otro volante creativo. Tras el gol, al Madrid le cuesta mucho recuperar el control del juego, eso debido a que el Barcelona había aumentado la intensidad de la presión en la mitad de la cancha, y además natureza estaba perdiendo la pelota ante la marca combinada de Ribao y Subasa. La nueva combinación dorada del Barcelona vuelve a atacar a la defensa de su clásico rival, y con la ayuda de Luka logran dejar atrás la marca de Makelele. Mientras miraba el partido, Roberto piensa que el Barcelona estaba haciendo lo que se conoce en Brasil como ponta de Lanca, lo cual viene a ser un sistema de juego en donde dos enganches se intercambian constantemente de delantero a media punta. Por lo general este sistema es muy difícil que funcione, pero si tienes a dos jugadores altamente talentosos como Subasa y Ribao, entonces se vuelve una estrategia ofensiva increíble. Subasa conduce la pelota por detrás de Luka y Ribao, a quienes se utiliza como soñuelos para engañar a Evangel y dejarla atrás con una gambeta. Blue no sale a cubrir a su compañero, y al ver que Subasa estaba a punto de rematar, se cruza para bloquear el curso del tiro. Subasa engancha con la pierna derecha para acomodar el balón para rematar con la zurda, a lo que Blueno de nuevo reacciona bloqueando el curso del tiro. No obstante, Subasa otra vez hace una finta, y le mete un taco sorpresivo a Ribao para que finalice la jugada. Natureza aparece por detrás para intentar llegar a la pelota. Sin embargo, Ribao es una fracción de segundo más rápido, y con todo el dolor de su espalda gira el cuerpo para patear la pelota con efecto, ejecutándose un disparo que ni siquiera Casillas es capaz de alcanzar. 4-4 al marcador. Ribao logra emparejar el juego al minuto 31 de la segunda mitad, pero a cambio había sacrificado lo poco que le quedaba sano de su espalda. A pesar del dolor, Ribao finge que estaba joya, y le grita a Subasa que vaya a buscar la pelota para reanudar el encuentro, ya que aún tenían que ganar el partido. Natureza por otra parte estaba comenzando a dudar de sí mismo, debido a que los dos goles se generaron porque perdió la pelota, y desde hace rato que estaba siendo anulado. Sus compañeros notan que se estaba poniendo modo emo, así que le suben el ánimo diciéndole que todos se han sentido tal como se siente él ahora, así que no tenía de qué preocuparse, y le aconsejan que mejor se concentren a anotar el próximo gol, ya que confiaban plenamente en él para conseguirlo. Natureza se siente agradecido de pertenecer a un equipo como el Real Madrid, y entonces se dirige al centro de la cancha para reiniciar el encuentro. Justo cuando el Barcelona estaba en su mejor momento, las desgracias comienzan a llegar, esto porque Ribao se desploma en el suelo luego de recibir un pase de Almieja. Vanzal piensa seriamente en reemplazar a su estrella para cuidar su carrera, pero después recuerda la última conversación que tuvieron cuando salieron a cenar, en donde Ribao le dijo que soñaba con ganar la Champions bajo su cargo, y estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de hacerlo realidad. El pelado está a punto de comunicarle al juez su decisión de cambiar de jugador, pero los gritos de Ribao lo detienen. El cool estaba gritando a la Tsubasa que se acerque para decirle algo importante. Quería confiarle el rol de enganche en este partido a él, ya que quería quedarse como delantero para descansar y reponerse por un par de minutos. Tsubasa accede a su petición preocupado, mientras que el pelado decide darle un tiempo más a su estrella, porque quería ver que tan lejos podía llegar con su cuerpo al límite. Vanzal saca a Zemont para hacer entrar a Kutu, un videocampista a todoterreno capaz de jugar de área a área sin cansarse. En los siguientes minutos el Real Madrid recupera el control del juego, y el Barcelona no puede hacer otra cosa que defender ahora que eran uno menos por la lesión de Ribao. El equipo visitante gana un valioso tiro de esquina, por lo que todos suben para buscar el cabezazo. Luical baja a defender para ayudar a sus compañeros, mientras que Tsubasa va hacia el lado contrario para prepararse para un contraataque. Natureza piensa en seguirlo, pero luego recuerda que su deber en este encuentro es anotar, así que se devuelve al área del Barcelona. Figo centra a la esférica, y la gran mayoría de los jugadores en el área saltan para intentar llegar a la pelota. Blueno choca el cabezazo con González, tras lo cual Fonseca le gana un trancazo a Raúl y despeja la pelota. La redonda le queda al Mieja, quien rápidamente busca con la mirada su base a Jerry Ball para armar la contra. El pelado mete un pelotazo que es interceptado por Natureza, el cual aprovecha la potencia del pase para rematar de primera, creándose un potente disparo que deja parado al portero del Barcelona. 5 a 4 el marcador a favor del Real Madrid. Con ese gol, Natureza no solo pone en ventaja a su equipo a 4 minutos del final, sino que también completa su hat-trick en el Superclásico. Subasa va a buscar la pelota al arco como siempre, y mientras se dirige al centro del campo, anima a sus compañeros a darlo todo hasta el final, ya que aún quedaba tiempo suficiente como para dar vuelta al marcador. Los jugadores del Barcelona se vienen arriba con las palabras de Subasa, y con menos de 3 minutos restantes para el final, el partido vuelve a iniciar. Natureza ahora estaba haciéndole marca personal a Subasa, así que al Barcelona no le queda de otra que buscar el ataque por las bandas. Koto mete un centro hacia atrás apuntando al amigo del balón, quien salta batallando con Natureza para conectar la pelota. Ambos chocan el esférico con un cabezazo, y el rebote lo acaba ganando Lui Cal, el cual cabecea para darle un paso al capitán. Subasa se desmarca para recibir el esférico otra vez, pero nadie estaba libre para crear una jugada con él, debido a que el Madrid había reforzado la marca, y no dejaban espacios para atacar. Roberto se para de su asiento, y le grita a Subasa que le eche huevos y encare, lo cual era justamente lo que pensaba ser el jamonés. Subasa conduce la pelota hacia la derecha, a lo que Natureza responde cortándole el paso. El público local anima a su creador de juego para que pueda superar a su rival, mientras que el árbitro se pone a mirar al reloj. El capitán grandioso adelanta para ayudar a su compañero, lo cual es aprovechado por Subasa para engañar a Natureza con una finta de pase, y luego rota sobre sí mismo para dejar atrás al brasileño. El enganche del Barcelona se apresura para rematar al arco, pero Natureza rápidamente lo alcanza copiando su movimiento, tras lo cual se barre para bloquear el disparo. Subasa esquiva la barrida enganchando la pelota con el empeine, y después da un paso hacia atrás para González, quien aparece completamente libre para disparar. El central del Barcelona patea un verdadero zambombazo que se clava en el rincón en donde las arañas hacen el amor, anotando así un tremendo golazo que permite que el Barça alcanza a su rival en el minuto 45 de la segunda parte. El cuarto árbitro anuncia que se añadirán 3 minutos más al tiempo reglamentario, por lo que González le grita a Rivaul que vaya a buscar la pelota, y le encarga que cumpla con su deber como estrella y nota el gol de la victoria. Rivaul se motiva gracias a las palabras de González, y arenga a sus compañeros declarando que van a obtener la victoria sea como sea. El brasileño deja la pelota en el centro del campo, tras lo cual se aleja para esperar el ataque del Madrid. Natureza habla con Raúl para pedirle que lo ayude con la siguiente jugada, y apenas se ranuda el encuentro, el 7 de los blancos batea el balón en dirección al talentoso brasileño, quien aprovecha la potencia del remate para disparar desde mitad de cancha. Subasa se apersura para correr y bloquear el tiro, alcanzando con lo justo a desviarlo. Almieja apenas evita que la pelota salga por la banda, tras lo cual en poli lucha con Figo por ganar la posesión. Subasa se golpea las piernas para superar el calambre, y después se reincorpora al ataque recibiendo un pase del capitán. Flavio lanza una barrida asesina para rajar al japonés, pero Subasa lo esquiva saltando con la bola. Natureza intenta recuperar el esférico en segunda instancia, sin embargo, Subasa hace una fracción de segundo más rápido, y le filtra un pase a la estrella del Barcelona. Rivaul controla la pelota, y luego se acomoda para rematar a la portería del Madrid. Bluena intenta evitar el disparo con una patada criminal, pero el brasileño no esquiva con un salto, y después le devuelve el esférico a Subasa. El japonés duerme la pelota con el pecho, y con dos rápidos toques le mete un sombrerito y vangel para dejarlo pagando. Subasa entonces se enfrenta al último defensor que le quedaba al Real Madrid, el cual no podía ser otro que su mayor rival, el rey del fútbol Natureza. Subasa cambete a la izquierda para engañar al jugador merengue, y luego le mete un pase de Taco Rivaul, quien sigue atentamente la jugada de su compañero. Natureza utiliza su físico superdotado para girarse a la velocidad de la luz y bloquear el curso del tiro. No obstante, Rivaul no pensaba rematar al arco, o más bien no podía hacerlo, porque su espalda lo estaba matando, así que decide confiarle el último paso a Subasa. El cuáloro estaba libre dentro del área. Casillas sale a chicar para intentar llegar antes a la pelota, a lo que Subasa reacciona saltando para puntear el esférico. El remate del japonés toca la punta de los dedos del portero, lo que produce que la pelota salga volándose arriba. Subasa no pensaba permitir que todos sus esfuerzos fueran en vano, y justo antes de caer apoya la palma de su mano derecha para mantener el equilibrio, tras lo cual impacta la pelota con la planta del pie. El balón se dirige rápidamente a la portería vacía del Madrid, y termina chocando en el travesaño. La pelota queda rebotando justo en la línea de gol, lo que motiva tanto a Subasa como a Natureza para darlo todo en una última carrera. Natureza se tira con una barrida para despejar el balón, mientras que Subasa se lanza de cabeza para empujarla adentro. Ambos chocan épicamente justo por encima de la línea de gol, y acaban entrando a volteretas dentro del arco. Tanto Subasa como Natureza levantan la cabeza para ver dónde estaba la pelota, la cual estaba justo a la derecha de donde estaban ellos. El estadio completo celebra el gol al último minuto, y Subasa se levanta para gritar de la emoción, ya que había pasado de Juan en segunda a convertirse en el puto MVP del superclásico más importante del mundo, y todo gracias a que siempre confió ciegamente en su fútbol. Natureza se levanta con la percepción de la realidad completamente alterada, y agarra la pelota para reiniciar el partido. Sin embargo, el árbitro lo detiene, y le pide la pelota para terminar con el encuentro. Los jugadores del Barcelona celebran la victoria por un 6-5, y tanto González como Ribaulo eliminan todos los pensamientos que tenían sobre el retiro, porque este partido les había enseñado que aún les quedaba gasolina en el tanque. Ribaulo abandona la cancha siendo asistido por los médicos, pero antes de irse se detiene para decirle a Subasa que espera volver a jugar con él pronto, y que mientras se recupera, le deja el puesto como creador de juego del Barcelona. En cuanto a Natureza, este se estaba cagando en todo debido a que había vuelto a perder contra el prota, así que le grita a Subasa que prepare el culo para el partido de vuelta, porque no pensaba perder otra vez contra él. Subasa le contesta que está bien, y declara que tampoco piensa perder. Subasa entonces acerca a la hinchada para agradecerles por el apoyo, culminando así con su insuperable debut en la Liga Española, en donde marcó 3 goles y 3 asistencias, y además le salvó el trabajo al pelado que lo mandó a jugar en segunda. Al otro día, la noticia de que un japonés jugó completamente desnudo recorre todo el mundo, lo que motiva tanto a los amigos de Subasa como a sus rivales futbolísticos. Por otra parte, la federación japonesa ya se estaba listando para anunciar la nómina de cara a los Juegos Olímpicos Sub-22, pero dicha nómina la conoceremos en el siguiente video, porque hasta que llegue el arco del debut de Oliver en España. En el último resumen vi que varios me comentaron que me salte el arco del Mundial Sub-20, y tienen razón, así que durante la siguiente semana subiré ese resumen y también el mini arco de Huguenel Regina. Comenta más abajo cuál quieres que suba primero. Y como siempre no te vayas sin antes dejar tu like, tu comentada, tu suscribide y todas esas weas, para que sí podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra. ¡Gracias!